¡Suscríbete al canal! ¡No detengan las prensas porque comienza el partido! ¡Justo su especialidad lo consiguió! ¡Qué rapidez! Es el primer gol y al comenzar el partido de forma memorable Anotando los primeros 5 minutos Este gol fue maravilloso La afición está de pie El futbolista que lo consiguió sencillamente es un dios ¡Suscríbete al canal! ¡Armán! ¡Esta es muy buena! ¡Qué gol señoras y señores! ¡Qué gol! Tienen una importante ventaja de dos goles Sabía de sus capacidades desde esa distancia Miró la portería Vio que tenía posibilidades Y sencillamente la metió ¡Tiene un instinto asesino! ¡Hace un ratito marcó gol y ahora otro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!